Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida, súper bendecida en este instante. Santo desde Lima, Perú. Hola, buenos días. Te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Muchas gracias Alex por estar aquí y bueno, también le vamos a dar la bienvenida a mi amiga Mardalia, Mardalia Bella. Buenos días Mardi, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Aquí no me podía conectar, pero muy feliz y agradecida de estar nuevamente aquí con ustedes desde Los Ángeles California. Gracias Jenny, gracias Alex. Muchas gracias Mardi Bella, gracias Alex. Bueno, hoy es un día muy, muy, muy importante. Es un día bendito porque amanecimos, porque estamos aquí, porque tenemos esa gracia, esa gratitud de poder despertar y vivir desde la conciencia sobre todo, que eso es el mejor regalo que podríamos darnos, ¿no? Es maravilloso realmente vivir desde ahí, ¿no? Gracias Mardalia por darte tu tiempo, tu espacio y poder compartir esa sabiduría que tienes. Gracias también Alex, gracias de verdad por, por dar mucho valor en la vida de las personas que nos escuchan. Ya he recibido muchos mensajes de gratitud, digo, digo, Dios mío, gracias. Es nuestra misión poder compartir esta experiencia de un curso de milagros, ¿no? Bueno, hoy toca nuestro desayuno mental. Este desayuno mental es muy buenísimo, de verdad, está lindo. Yo creo que es un desayuno mental en la cual nos va a fortalecer, nos va a empoderar, nos sigue empoderando, ¿no? Cada lección es una lección muy bonita. Lección 48 dice, no hay nada que temer. Wow, qué, qué tranquilidad me siento al pronunciar esta frase. Mardi Bella, cuéntanos. Sí, Jenny, sí, Alex, así esta frase es como un resumen de, de todo lo que hemos venido a trabajar, trabajando aquí, metiendo nuevas ideas, ¿verdad? Y nos dice que no hay nada que temer. Y nos recuerda que esta idea es un hecho. Y es lo único que podemos dar como hecho. Nosotros cuando hay una persona que aquí nos quiere hablar y decir que metemos miedo, nosotros podemos decir, ah, sí, ¿y tú cómo sabes? Dice mi maestro que le pregunto, ¿y tú cómo sabes que eso es verdad? Que lo que me estás diciendo, que me estás diciendo que no, las cosas no van a salir así, porque tú ya tienes experiencia, porque, porque me quieres desviar de mi, de mi paz de una, de una manera, por eso lo voy a hacer interno, pero ¿y tú cómo sabes? Porque nosotros damos por hecho cosas que no sabemos. En realidad nos damos cuenta de que nosotros ahora con este no, no pensar, con estas nuevas ideas, nos damos cuenta de que estamos formando un nuevo futuro mejor. Estamos fabricando un futuro, pero con otras ideas. Entonces no podemos dar por hecho algo del pasado. El pasado no tiene nada bueno que ofrecernos. Entonces ahorita no tenemos nada que temer porque sabemos quién nos sostiene, quién está a nuestro lado, quién está con nosotros. Y que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, con la que podemos decir con firmeza, como Dios es un hecho, que no hay nada que temer. Así que cuando vamos ahí a hacer nuestros ejercicios y ponemos nuestra mente en ese, en esa posición donde no hay pasado ni futuro, sino que estamos alineados con Dios, que es donde ponemos nuestra mente, en la disposición de que quiere ser corregida. Cuando vamos ahí a esos instantes santos y hacemos esta, esta idea, es maravillosa porque nos damos cuenta que realmente, cuando realmente los hacemos y vamos ahí para la práctica, esos periodos de práctica que nos piden que sean cortos, nos damos cuenta que es verdad. Que es verdad que en este momento donde yo me encuentro, donde estoy, no, no hay nada que temer. Porque tengo vida, porque simplemente soy ahí, el ser, viendo los pensamientos, dejándolos pasar todos los pensamientos y miedo. Pero que estos pensamientos, si yo así lo decido, no, no me pueden hacer ningún daño. Me doy cuenta de cuánto, cuántas veces he creído en esos pensamientos y he creído que soy yo, que esos pensamientos soy yo. La pequeña es, que no me he sentido lo que soy realmente una mente dentro de la mente de Dios, por lo cual no puedo ser, no puedo ser de ninguna mente, de ninguna manera dañada. Entonces es ahí cuando yo voy a mi presencia y me doy cuenta que cuando he tenido miedo es porque me he identificado con esa voz y es porque me he identificado con este personaje. Entonces es un recordatorio, es la voz que nos está recordando a cada momento, que no es con tu fuerza, que no, que es con la fuerza de Dios con la que puedes deshacer. Y en estos ejercicios hemos estado deshaciendo el miedo, deshaciendo todos los culpables, perdonando con el amor de Dios, con la fuerza de Dios. Hemos dándonos cuenta de que a cada momento cuando nos sentimos deprimidos, en tristeza, enojados, que queremos responder de alguna manera equivocada, es porque nos hemos, nos hemos confundido con una voz que nos dan, que no es la de Dios y la hemos escuchado. Entonces este, este lección es como para descansar, descansar en paz, vaciar la mente de todos esos pensamientos conflictos, de esa mente, de esa mente loca, que nos dice muchas cosas, y dejar la mente vacía, de darnos cuenta que en ese vacío es ahí donde está Dios, es ahí donde nos encontramos. Gracias, gracias Alex. Alex. Sí, esta lección es para estar en paz, ¿no? Y es el resumen real de todas las lecciones anteriores. Y es un resumen que te está diciendo, o sea, si has llegado hasta acá en un curso de milagro, entonces no tienes nada que temer. Pero, ¿de dónde vienen los miedos? Ayer un paciente de 76 años me decía, tengo miedo a morir. Tengo miedo a morir y se puso a llorar. No quiero morir atropellado, no quiero morir en un accidente, no quiero morir hechadita en mi cabo. Y le pregunto, ¿por qué tienes miedo a morir? Porque siento que aún no he disfrutado de muchas cosas en él. Como por ejemplo, jugar con sus nietos, salir a pasear con su familia, estar más tiempo en casa. Siente que le falta más tiempo para poder compartir con las personas que más amo. Entonces le digo a él, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en la fortaleza de Dios? Tú crees en ese Dios amoroso, en ese Dios bueno, en ese Dios que solo imparte amor y paz, simple. Y entonces, ¿por qué tienes miedo? Pero yo no quiero que sufran por mi ausencia. Y le digo, las personas que te aman, siempre vas a estar ahí con ellos, por todo lo que hoy haces, por todo lo que hoy compartes, por todo lo que hoy enseñas. No vas a estar ausente. Vas a estar presente más que nunca en sus corazones, en sus mentes. Y el día que te toque irte, nada lo va a detener. Simplemente llega el momento y listo. Entonces, ¿cuántos de nosotros dicen creer en Dios, confiar en Dios? Que Dios tiene los planes perfectos para mí, pero sin embargo al segundo tiene miedo de lo que pueda pasar más adelante. ¿Cuán coherentes somos con eso de creo en Dios? Tengo fe en Dios. Entonces, acá te invitan y te dicen, si tú realmente crees en Dios, que tú estás en la mente de Dios, de que Dios está dentro de ti, de que Dios es la fortaleza, de que Dios es la verdad, de que Dios es la realidad, entonces no tengas miedo. Otro paciente que tiene una enfermedad crónica, le preguntaban y le decían, ¿por qué crees tú que estás enfermo? La verdad no sé. ¿Será que Dios me está poniendo pruebas? Y le digo, ¿tú crees que Dios te pondría pruebas de enfermedad? ¿Para probar qué? ¿Tu fe, tu fortaleza? ¿No será más bien que tú estás teniendo pensamientos de ataque? Por un lado dices, no, no voy a juzgar a nadie. Y de pronto, al minuto, al segundo, estás juzgando a tu madre, a tu familia, a las personas que te cuidan. ¿O de pronto, o de pronto, por el dolor que sientes, solo piensas que Dios te está castigando y no sabes por qué? Pero quizás Dios te está dando un mensaje para poder entender qué vas a hacer con esos benditos pensamientos de ataque que vienen a ti constantemente y te enferman. ¿Hasta qué punto tú le das valor a esos pensamientos de ataque y no le das valor a Dios? Entonces, yo te invito a que hoy tengas la fe, la fortaleza, la creencia de que hoy vas a vivir un día de paz, de amor, de tranquilidad, porque Dios está en ti, porque esa luz de amor está en ti y no hay nada que temer. Así recibas un mensaje terrible, un mensaje de dolor. Tranquila, tranquilo, porque eso que Dios te está permitiendo es para que tú comiences a buscar a Dios dentro de ti y entender que podemos vivir en paz, en amor, sin miedo. a seguir practicando. Gracias, Mardalia, gracias, Jenny. Gracias, Alex. Gracias, Marti Bella. Esta lección es tan divina. Yo creo que ya lo hemos leído anteriormente, lo hemos experimentado. Creo que ahora llega esta lección a mí como con más fuerza, con más fe, con más credibilidad, con más energía, siento yo. ¿En qué situaciones? Yo creo que en cada instante, porque nosotros tenemos miles de pensamientos y esos pensamientos llegan. Todos los días estamos siendo programados y reprogramados, reprogramados, ¿no? Por la televisión, por la situación, por las amistades, por los amigos. Dios, guau, yo vivo rodeada de un mundo, ¿no? Todos los días veo pacientes gestantes, vienen con sus creencias y más creencias, ¿no? Y quieras o no quieras, pues a veces te lleva ese pensamiento de ataque y tienes miedo, ¿no? Por ejemplo, yo me iba ayer a un mercado acá en Lima, me decían, ay, estás con tu cartera. Era, no, 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 acá tú eres, tú eres, y me dijo, tú eres como apta para que te roguen. No puedes estar andando con cartera, ¿no? Entonces ahí viene el pensamiento. Un pensamiento se activa, ¿no? Se activa de repente de unos asaltos que tú has tenido y te da miedo, claro, te da miedo porque eres un ser humano, ¿no? Pero de pronto, conversando con Alex, porque estábamos con Alex en ese momento, y decimos, pero la voluntad de Dios es perfecta, va a pasar lo que tenga que pasar, me cuide o no me cuide y punto, ¿no? Y eso, pues, ya entendiendo el curso de milagros, sabemos que eso es una proyección de tu mente, sabemos que esa información está mientras tú sigas sosteniendo esa información, va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces ahí vienen todas estas herramientas de un curso de milagros, ¿no? Llegan estas herramientas. Por eso es tan bendito, y lo que tú decías, Alex, esto es prácticamente la respuesta de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Dios es la fortaleza en la que confío, Dios es el amor en el que perdono, Dios es la mente en la que pienso, y con todas, es como que estás cocinando y tienes acá tus ingredientes, todas tus herramientas, y acá está, y ahora esto es la respuesta. No hay nada que temer, no hay nada que temer. ¿Cuántas veces cuando me iba al mar, había esa sensación de miedo, ¿qué tal si me hago, qué tal si me muero, qué tal, qué tal? Y tu mente va a ir hasta el infinito de tu vida, ¿no? Y de pronto regresas nuevamente y dices, un momento, un momento, confío plenamente en los planes de Dios. Estoy acá para vivir experiencias, pero ¿desde dónde quiero vivir estas experiencias? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde realmente lo merecemos? Y estamos aquí desde la paz, desde la tranquilidad, desde soltar y confiar. ¿Y sabes, Mardi y Alex? En estos tres años o cuatro años que estoy practicando, porque soy una practicante de este curso de milagros, yo he pasado por muchas filosofías, y yo creo que todas las filosofías son buenas, no es que sean malas, pero esta filosofía que es de un curso de milagros a mí me han llevado al entendimiento definitivamente, de verdad, de ser, de saber quién soy yo y para qué estoy en este plano terrenal. Mi vida ha cambiado enormemente, de verdad, vivo en una paz inmensa, cada instante trabajando con la mente, trabajando con los pensamientos. ¿Tengo miedo? Sí, hay miedos. ¿Me reniego? Sí, grito todavía, pero ya no como antes, ¿no? Cada día soy más consciente, y siempre cuando estoy en esa situación, me río y digo, ay, Jenny, ¿quieres llegar a ese juego del ego? Ah, el de ese papel no te da, ¿no? Entonces de nuevo regreso, de nuevo regreso, ¿no? Pero es muy bonito estar en este juego, pero desde la conciencia. Así es que, para mí, esta lección es una de las lecciones en las cuales lo utilizo cada instante, sobre todo cuando vienen esos pensamientos de ti, que no hay nada que temer, suelta y confía. Y eso también, Mardi y Alex, me ha ayudado mucho, de verdad, para poder sostener a mis pacientes, porque yo trabajo con gestantes, y la gran mayoría de gestantes vienen muy contaminadas de creencias, ¿no? De muchas creencias, de miedo, ¿cómo va a nacer mi bebé? ¿Cómo va a ser mi proceso de parto? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está? Ah, entonces tú le dices, todo está bien, confía en Dios, y de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen contaminadas por la mamá, por la abuelita, no se dejan ser, ¿no? De pronto viene una paciente y me dice, ay, usted, yo estaba feliz, feliz porque usted me había dicho que mi bebito iba a ser varón. Llego a mi casa y mi suegra me dice, ni te ilusiones, porque a mí también me han dicho que iba a ser varón y ves que nació mujer, ¿no? Entonces, entonces, pero bueno, ahí estamos con este juego de la vida a seguir despertando y a seguir trabajando, primero en nosotros, ¿sí? Gracias, Alex, gracias. Bueno, yo quiero saludar a todos los que van con esta intención, con este enfoque de querer ver de otra manera la vida, de decidir y elegir, tan solamente que digan, basta, ya no quiero vivir más esta vida que no me permite estar en paz. De verdad, eso es un paso gigante, 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 gigante. Ese es el paso gigante de tomar la decisión, porque es una decisión y es una elección de decir, ya no quiero más esta vida, quiero estar en paz, quiero vivir de otra manera. Es así como salió este, nació este curso, ¿no? Es así como nació este curso y es así como yo también llegué a este curso. Así es que, gracias por estar aquí, considerando que dentro de toda esta mente, es una sola mente, estamos todos dentro de esta mente. Entonces, es importante que empecemos a sanar para que todos juntos lleguemos a ese lugar bendito que es nuestro verdadero hogar, que es el amor, ¿sí? Gracias y bueno, vamos a cerrar este bendito día, mi querida Marri, tus palabras de cierre. Yeni, muchas gracias, así es como ustedes nos han compartido en esta ocasión. Nosotros, cuando tenemos miedo, es porque creemos, queremos confiar en nuestras propias fuerzas, porque realmente equivocadamente creemos que nosotros tenemos razón y entonces, cuando nosotros nos hacemos a un lado y decimos, no sé, no sé qué es lo que va a pasar, pero sí confío en que hay algo que me pensó, que me hizo, que estoy dentro de una mente muy poderosa que es la de Dios y que desde ahí no tengo nada que temer. Y cuando yo me pongo ahí en esa posición es porque llega a mí el recuerdo de Dios. Cuando llega el recuerdo de Dios a mí, a mi mente, es porque entonces recuerdo su fortaleza, recuerdo que soy a su semejante, a su semejanza, perdón. Y en ese momento de verdad que no hay nada que temer. Entonces, recordar que si tengo miedo, que si tengo tristeza, depresión, es porque no estoy confiando en la fortaleza de Dios, estoy confiando en una fortaleza que es la mía y no es así. Vamos poniendo la confianza, desarrollando esa confianza que ya la hemos estado poniendo a prueba con estos ejercicios y nos damos cuenta que es así, que todos los deseos que nosotros tenemos en algún momento, todos esos pensamientos en algún momento llegan a tomar forma y aparentemente es lo que lo que estoy viendo. Entonces, quiero ver diferente como nos compartes, quiero dejar el sufrimiento. Tengo que dejar de creer que tengo la razón de que yo tengo, de que yo soy el que muevo aquí y no, aquí hay dos mentes poderosas que son las que muevo y yo solamente tengo un poder grande que es el poder de elegir entre una mente u otra, entre la mente de Dios o entre la mente del ego que es la que habla primero y la que quiere explicar y la que quiere decir y la que quiere tener razón. Sin embargo, la otra mente es una mente serena que me dice que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios y que no hay equivocación en nuestra mente, que hay equivocación en qué maestro escogemos. Ahí es cuando está la equivocación y que en cada momento yo puedo elegir corregirme y escoger de nuevo al maestro que habla por Dios que es el Espíritu Santo. Así que hoy le creemos, damos por hecho esto y descansamos en paz. Que nuestra mente descanse en paz en este pensamiento de no hay nada que temer y lo repetimos varias veces durante el día. Muchísimas gracias. Quisiera cerrar esta lección invitándote a creer y confiar en Dios. Estando aquí en este plano terrenal nos cuesta creer y confiar porque siempre entre comillas nos han fallado. pero Dios no te va a fallar. No te va a fallar porque Él es un ser de amor de paz y sobre todo si tú quieres vivir en armonía en paz y lo hemos repetido varias veces si tú eres de las personas que está cansada de estar lidiando con broncas está cansada de estar lidiando con chismes está cansada de estar lidiando con comentarios o estás repitiendo una y otra vez una misma situación que te causa dolor este curso te va a ayudar un montón. una paciente me dice ¿sabes qué? tenías mucha razón cuando me dijiste que si no sano la herida con mi mamá y con mi papá voy a repetir la historia una y otra vez y yo no entendía no comprendía yo dije no, no pasa nada he cambiado de pareja y otra vez estoy en problemas de pareja no puedo ser feliz con una pareja y simplemente es porque no estoy entendiendo el mensaje simplemente es porque creo que yo estoy bien yo estoy bien y todo el mundo tiene la culpa mi mamá tiene la culpa mi papá tiene la culpa mi pareja tiene la culpa para que esta relación no vaya bien y no me hago responsable de lo que yo estoy haciendo estoy sintiendo y tampoco me doy cuenta de las heridas emocionales que aún tengo que entender y sanar y al último despotrico diciendo Dios lo único que hace es castigarme no sé por qué Dios me castiga no sé por qué Dios no me permite ser feliz ¿qué le he hecho? dice él no te hace castigarme eres tú quien no quiere abrir sus ojos eres tú quien no quiere entender lo que Dios está haciendo por ti y por eso siempre estás con miedo porque eres tú quien cree que puede todo y yo le digo a mis pacientes si tu carro se malogra ¿a quién le llevas? o tú lo quieres arreglar no, lo llevas al mecánico si estás mal del corazón ¿dónde vas? no vas a ir al carnicero vas al cardiólogo y si sientes que estás mal espiritualmente que tu salud espiritual ¿a dónde tienes que acudir? a ese gran doctor a ese gran médico que se llama Dios a través del Espíritu Santo o a través de estos benditos cursos entonces te invito a creer y confiar en ese Dios maravilloso y no hay nada que temer porque Él nos va a llevar por el mejor camino del mundo ese camino de paz de amor gracias Marta Dalia gracias Tiene gracias a todas las personas que día a día nos vemos en la siguiente lección gracias Alex gracias Marvi Bella me hiciste recordar esta lección como cuando por ejemplo estamos con pesadilla ¿no? y de pronto mi mamá está a mi costal y mi mamá estoy así toda asustada y mi mamá pensando ahí ¿no? tranquila es un sueño nada más esto es una pesadilla nada más pero no es real aquí estoy yo para sostener aquí estoy yo para sostener lo mismo nos dice Dios van a pasar situaciones y muchas situaciones seguramente dependiendo de qué cosas tengo en mi mente porque acuérdate que todo lo que tengo en mi mente esas informaciones lo voy a proyectar mientras yo no entro a esas ideas cerradas y poder liberarlos por eso están pues psicoterapeutas ¿no? este curso de milagros lo que es la psicoterapia ¿no? es muy bueno porque te ayuda a eso ¿no? mientras tú sigas con esa información créelo ay discúlpame pero lo vas a seguir proyectando ¿no? y vas a seguir dando vueltas en lo mismo entonces lo ideal es que sí digas necesito una ayuda muchas veces definitivamente jamás lo vas a hacer sola nos tienes a nosotros como acompañantes pero ¿quién más que Dios que el Espíritu Santo? pídele al Espíritu Santo Espíritu Santo ya no puedo más con esto y ¿sabes qué va a pasar? te va a mandar a las personas correctas y perfectas te va a mandar de repente esta lección pero el universo va a conspirar para que tú logres pídele al Espíritu Santo Él se encarga de todo de verdad nosotros simplemente nos dejamos llevar nada más ¿sí? así es que esta lección te dejo el día de hoy para que disfrutes para que vivas intensamente ¿sí? y bueno muchas gracias por estar aquí y el día de mañana nos vemos con nuestra lección que dice la voz de Dios me habla durante todo el día wow que bendición muchas gracias por estar aquí no hay nada que temer absolutamente no hay nada que temer Dios es tu fortaleza ¿sí? que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 muchas gracias bendiciones gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo no hay nada no hay nada Gracias.